Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo, y esta cumbia quiere dedicarse a aquellos amores que sufren, que lloran, aquellos corazones vagabundos de amor. De esas... ¡No! Y recordando a mi tierra, todos los sueños del éxito, el más poderoso. ¿Qué dice el más poderoso? ¡Caime! ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Cuña! ¡Qué sabor! ¡Cuña! ¡Pero qué sabor! ¡Cun, cu, 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 ya! ¡Solviendo a cumbia! ¡Qué dulce! ¡Cruzón vagabundo! Y todos los Toda la perra vida Esa noche Puede que nos quieran ver los ruidos Pero desde el sueño no han podido Estrella y celécito Va a pisar como Roger Desde el marido imperio Oye, siempre Puro famoso Puro famoso Pura CDL Pura CDL Pura CDL Sabroso Hoy, mañana y siempre Toda la gente de Tepancito De Tepancito City El Smokey El sonido de la hazaña de Cholula La bella El famoso querido El famoso querido Bobby Rolles El corazón Nada lo consuela Háganla bailar Diamantes Todos mis agrados Todas las estrellas del éxito Todas las reyes del maldito imperio ¡Órale! Tema para Cristino Ramírez Villanos Su señora madre De parte de su hijo Ese es El más poderoso Dijo para el perro Todas las estrellas del éxito Con quien Viva Y dice En mi corazón ¿Cómo se llama? El sonido de la hazaña de Cholula Hugo y Jenny Toda la barra de corazón contigo El rey por su trono Reina por su corona Sonido famoso Por su voz perrona Todas las estrellas del éxito Reyes del maldito imperio Corazón Puro famoso Verde En su sabroso Con contigo Para mi hermosa Sofía Es esa pata Huipo Toda la banda Allá en Puebla Con a la niños del mal El famoso Por Y dice El más poderoso Para el éxito más cachoso Marino Life De Arnos Chamba María Todos los magiachapacos Para mi chico de amarillo De Arnos Conce Que Yo que 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 Cumbia 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 Pero que Sabor Cumbia Cumbia Y dice El lobo Cumbia 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 Allá están las gemelas De pata de mi cardal El sonido junior El sonido gigante Para sus jefes Hoy nos acompaña Gracias Casi mi carnal de sangre Nada más por lo moreno Si nos parecemos Tomasísima Irán Chiquis El barrio sonidero Todas mis chocos choderosos Allá en Puebla La señora Lilia Velasco Juárez La Techi New Lady Una bala y un rosario Malditas estrellotas del éxito Toda la barra de antaño Para zorra Príncipe terco Manito y el marquito Sombra-usșe Ley de video Bravo Abby Bl Zie Cancer ж Operation Y todas las estrellosas Hay esos sonidos Megadote Chido Junior Seas Adela a bailar Esta noche Tony Martínez La Trinidad de Pagoratero Chapo 18 Con quien Seas Se va la cumbia Mi seguidores Joven